Ya no me importa nada, no te necesito, te quiero hablar Ya no me importa nada, de lo que me chaste de mi corazón Ya todo acabó, ya no te quiero, siento ganas de llorar Si es amor tan solo de eso, no me vuelvo a enamorar Hoy todo el mundo ríe, todo el mundo canta, mientras sufro yo Ya no me importa nada, pero nunca, nunca, te puedo mirar Hoy todo acabó, ya no te quiero, siento ganas de llorar Si es amor tan solo de eso, no me vuelvo a enamorar Ya no me importa, tú no me importas Ya no me importa nada, tanto que yo te di y me pagaste con traición Ya no me importa nada, por eso no te quiero ver, por eso no me digas nada Ya no me importa nada, lo de nosotros se acabó y no me importa, ya no me importa Con cualquier hombre que andes, ni lo que le debas a aquel Ya no me importa tu vida, quédate con él Ya se acabó mi amor, que pena me da tu caso No me importa nada, pero que no, que no, que no, que no, que ya no me importa mujer No me importa, por lo que yo sufrí, no me quedan los recuerdos No me importa, traicionera, 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 acuérdate de mí No me importa, todo se acabó, no quiero nada contigo No me importa, el dolor se va, hoy la tristeza no existe No me importa, traicionera, 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 traicionera No me importa, traicionera, 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 traicionera No me importa, que nunca te traicionera, no me importa Como no hiciste conmigo, no me importa O quieres tú regresar, no me importa Ya no tengo sentimientos, no me importa Que te pegue un carro, no me importa No me importa, que te pise un tren